Un día solamente, nos adelantamos un día porque mañana 25 de mayo, más allá de toda la cuestión de efemérides relacionada con la historia, nuestra ciudad de Sunchalés va a vivir un momento muy especial, porque se van a estar evocando los 50 años de labor legislativa, 50 años de funcionamiento del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Por cuestiones lógicas de la vida, quienes integraron el Consejo hoy en día ya no están, pero sí está con nosotros en Comunicación Telefónica, quien era secretaria del Consejo. Es más, es una institución de Sunchalés. Absolutamente. Pocos pueden tener lo que ella tiene, que es una sala con su nombre. No, no, increíble. Y para nosotros también un lujo tenerla del otro lado a Mirta Rodríguez, Ariel. Buenos días, buenas tardes, Mirta. Hola, Mónica, Ariel, Gustavo. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo están? Bueno, nosotros, bárbaro. ¿Y vos cómo la estás pasando? Bien, bien, trabajando después de un día muy particular que nos tocó vivir, ahora tratando de normalizar todo y, bueno, trabajando. Bueno, Mirtita, decíamos que tenés el honor, el orgullo de que tu nombre sea nada más y nada menos que el nombre del recinto del Consejo, y tiene mucho que ver con el motivo del llamado, con estos 50 años y con esto de ser secretaria, que no es lo mismo ser secretaria hoy en día en el Consejo que ser secretaria en aquel momento, ¿no? Ha cambiado un poco la cosa. Seguramente, sí. Aparte de un honor, un orgullo, es un gran compromiso, ¿no? Por lo que representa el Consejo Municipal para todos los ciudadanos. Y más aquel que, bueno, se inició, ahí sí que fue de la nada, ¿eh? Prácticamente de la nada, porque no había experiencia, en ninguna escuela te enseñaban a ser concejal ni intendente. Y era el primero, a nivel, era el primer intendente el que se eligió aquel 11 de marzo del 73, que asumió el 25 de mayo de ese año, y era el primer consejo municipal. Y estábamos todos en la misma, sin experiencia previa. Así que se hizo experiencia al andar y acelerada, digamos, ¿no? Para estar acorde a lo que la ciudad estrenaba y esperaba de la gente que había sido electa. Claro, y había, no es que había mucho por hacer, estaba todo por hacer, literalmente. Estaba todo por hacer. Y fíjate vos que Sunchalde fue designada como ciudad en el 67, pero como había gobierno de facto, no pudo tener su intendente y su consejo municipal en aquel año, en aquel 19 de octubre. Sino que recién en el retorno de la democracia, allá en el 73, pudo estrenar sus primeras autoridades municipales y su primer consejo, ¿no? Exactamente. Bueno, y contanos un poquito cómo era la relación, porque se habla mucho, lógicamente, de cómo era el consejo en aquel momento, de cómo era el día a día, ¿sí?, entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque, como dijimos antes, había que hacer absolutamente todo en la ciudad de Sunchaldez y, bueno, para esto eran necesarios consensos. Y vamos a empezar. Las reuniones ordinarias se realizaban los días martes a partir de las 20. Las de comisión se llevaban a cabo los días jueves, también a partir de las 20. Entonces, no extrañaba que eran la una de la madrugada y nosotros estuviésemos allí, si había temas muy álgidos que definir, ¿no? Y además de los concejales, cuando había un tema importante y trascendente para la ciudad, asistían, pero normalmente, prácticamente sin convocatoria, se lo decía verbalmente, esta noche vamos a tratar de cualquier tema importante, asistía el intendente, los secretarios. Era una cosa más fluida y sin tanto protocolo, ¿no es cierto? Porque la verdad que la manera de funcionar era nueva para nosotros. Y se fue aprendiendo, en el caso mío, tuve que ir a Rafaela, al Consejo Municipal de Rafaela y al Consejo Municipal de Esperanza para ver el funcionamiento. Aprender a redactar una ordenanza, una resolución, qué diferencia había, cuándo correspondía ordenanza, cuándo resolución, cuándo era un decreto, que se proponía a través de una minuta. O sea, era todo desde cero. Y ni hablar que no teníamos ninguna tecnología, ¿eh? Claro, yo le decía antes a Mónica, ¿no? Que no había, obviamente, un teléfono celular, un grabador, de los de ahora, lógicamente. Había que arreglársela y tomar la nota como fuera. Sí, y con taquilofía propia, ¿eh? Con taquilofía propia, porque ni los signos de la común y de la que se aprendía en aquella época. Nada alcanzaba. Nada, nada. Se entendía solo uno. Y lo dramático del caso era que cada uno defendía con capa y espada los fundamentos que esgrimían para defender a cada proyecto y quería que constara en acta tal cual. Entonces, había que superesmerarse. Y esos deditos eran mágicos, porque después eran kilométricas las actas y todo a mano. Y todo a mano y a memoria, porque a veces la taquilofía no alcanzaba. Así que, después, en la lectura, en la sesión posterior, estaban las orejotas paradas para ver si reflejaba el acta tal cual lo habían dicho cada uno de ellos. Así que, pero realmente se trabajó con mucho fervor, porque se defendía de cada proyecto con mucha fuerza, pero con mucho respeto. Hay muchas cosas que quedaron y que a uno lo llenan de orgullo, porque a pesar de todas las carencias en cuanto a conocimiento del manejo de una sesión y que fuimos aprendiendo sobre la marcha, y también de un montón de cosas, siempre se priorizó llegar al acuerdo para el bienestar de la ciudad. Hay una anécdota que teníamos cuatro bloques en ese momento. Estaba el demócrata progresista, con Luciano Escaracía y Aldo Costamaña. Estaba el bloque del radicalismo con Carlos Toselli. El PJ, con Bernardino de Marchi, Julián y Valorona. Y el Fri Juli, que era el Frente Justicialista de Liberación, que lo representaba el Edil e Italo Palomeque. Entonces, cada uno tenía una postura y la defendían con uñas y dientes. Y un día quedó la anécdota, ¿no? Llega el señor Palomeque y propone darle como denominación a la plaza del barrio Sancor, que se llamara Lealtad. Claro, porque era de la camiseta del partido que él defendía, ¿no es cierto? Y el doctor Costamaña lo escuchó y le dice, yo le sugeriría, estoy de acuerdo que debe llevar un nombre, pero la gente que va a estar en esa plaza va a ser de todos los partidos, no de uno en especial. ¿Qué le parece si para significar a todos le ponemos plaza de los trabajadores? Entonces, el señor Palomeque lo pensó y dice, tiene razón, doctor, acepto su sugerencia, y así se llama plaza de los trabajadores, la que está allá en el barrio Sancor. Y así, de esa manera, pero tenía que justificárselo y fundamentárselo muy bien, el no acuerdo con lo propuesto, ¿no? Pero así se trabajaba y cuando llegó aquel fatídico 24 de marzo, yo realmente les puedo asegurar, chicos, que fue un momento muy duro, muy difícil, y no tengo vergüenza de decir que se nos cayeron las lágrimas a todos, ¿no? Porque se habían hecho dos años y ocho meses de trabajo intenso, se había logrado ya establecer un sistema de trabajo que ya estaba aceitado, y lo más importante es que se estaba trabajando con sus diferencias, por supuesto, pero con mucho respeto, tanto entre sí como hacia el Departamento Ejecutivo y a resto de las autoridades. ¿Sabes, Mirta, que yo estuve accediendo en este último tiempo, en mis ratos libres, en lugar de ponerme y jugar con un celular, me puse a leer algunas ordenanzas viejas, y le pedí a las chicas del Consejo que me pasen las primeras ordenanzas. Me llamó mucho la atención que la ordenanza 1 de 1973 habla acerca de la permanencia de chicos menores de edad en el cine. Yo hubiese pensado que la primera ordenanza de Sunchales tenía que ver con algo administrativo, el presupuesto, después vienen esas, hay aumento de tasas también. Claro, y ahí te das cuenta que no teníamos training de trabajo de Consejo Municipal, fuimos aprendiendo con el andar, entonces empezaron a traer los proyectos que a ellos les interesaba presentar, y se ve que alguno de ellos, no me acuerdo quién, había detectado la presencia de menores de edad en alguna película que tenía inconveniente para esos años de los pibes, y bueno, y lo presentó y se aprobó. Trabajaban, me parece, en función a lo que realmente necesitaba en ese momento la sociedad, Mirta. Exacto. No sé si no estaría bueno que volvamos también un poquito a eso, ¿no? Sí, 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 porque Sunchales era mucho más chico, convengamos también, ¿no? Estábamos hablando de 50 años atrás, y era una etapa que yo creo que se le imprimió el cambio de pueblo a ciudad de a poco, ¿no? Se inició ese cambio, ahí se le dio una vueltita como para que empezara... El doctor Costamaña, me acuerdo, pero de por vida me voy a acordar, de que él era un fanático de que se estableciera para la ciudad un plan regulador, que cada cosa estuviera establecida en su lugar, dónde estaban las industrias, dónde estarían tal cosa, o sea, ordenar la ciudad mediante un plan que estipulara dónde tenía que estar cada cosa. Y era un adelantado para aquella época, indudablemente. Porque de esa manera, si se hubiera cumplido a rajatabla y no se hubiera archivado un montón de años, un montón de oportunidades, quizás estaría mejor ordenada la ciudad también, ¿no? Sí, habría crecido en función a un ordenamiento ya preestablecido. Claro, porque tenía todos los ítems, realmente. Y después no sé qué pasó con eso. ¿Qué nos pasó en el medio? Qué buena pregunta, Mirta. ¿Qué nos pasó en el medio? Pasaron cosas. Lo que pasa es que hubo un bloqueo desde el 76 y el 83, que vaya a saber dónde fue a parar el plan regulador. Porque los gobiernos que vinieron quizás tenían otra mirada de cómo hacer las cosas y, bueno, le hicieron a su manera. Y también después fueron surgiendo otras necesidades en el camino que priorizaron, que se debieron priorizar. Fue un cambio importantísimo. Pero lo cierto es que mientras charlamos con vos, Mirta, miramos fotos que tenemos aquí y le vamos pasando. Y la verdad es que, ¿cuántos cambios por un lado? Y veo el frente del municipio. Igual. 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 Exacto. Un edificio que la gestión socialista comenzó ayer allá por 1939. La década del 40. 39, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, ya al comienzo de la década. Y les cuento que el consejo del 73 ocupaba lo que hoy es el salón de los acuerdos. Esa era la sala de sesiones que teníamos. En el extremo, o sea, en el ingreso a la sala de sesiones, había un reducto chiquitísimo que era nuestra cocina. Y ahí donde hay una puerta actualmente para ir a la oficina del hoy señor Intendente, estaba mi oficina. Esa era toda la dependencia que tenía el consejo. Así que eso también le da la pauta de lo reducido que era todo. Y nos prestaron una máquina Remington, chicos, Remington. Una empresa de acá, de Sunchales, nos facilitó esa máquina. La primera máquina que usé desde el 73 al 76 que me fui. Me queda esto dando vuelta. Nos prestaron. Sí, nos prestaron. Sí, claro. Qué loco. Qué loco todo, ¿no? Para cómo vivimos hoy todo con la tecnología, con lo rápido que se vive. Y fíjate vos que yo era la secretaria y a la vez hacía los partes de prensa para todos mis colegas porque yo no seguía trabajando en Diario Castellanos de Rafaela. Sí, seguía con ellos haciendo deportes, pero no como periodista a cargo de interiores como estaba yo hasta el momento del ingreso en Diario Castellano. Así que hacía los partes de prensa de las sesiones y de toda la actividad del Consejo, para no aburrirme. Pasó y corrió, como dicen, mucha agua debajo del puente. Sí. Sí, muchos años y se vinieron los reconocimientos. Se vinieron, como decía recién Ariel, una sala con tu nombre. Sí, realmente eso fue inesperado para mí, totalmente inesperado. Nunca se me hubiera ocurrido y para mí, como te decía al comienzo, no solamente es orgullo, es agradecimiento, sino que es un compromiso, ¿no? Porque lamentablemente en este momento solo nos queda físicamente junto a nosotros el señor Ítalo Palomeque y los demás ya no están. Y de alguna manera me toca a mí tomar la aposta y representarlo y contarles a todos ustedes, que son las nuevas generaciones, de qué manera se gestó, de qué manera se llevó a cabo. Y bueno, seguramente hubieron muchos errores, pero que le pusieron el alma y el cariño por Sunchales prevaleció ante cualquier color político, se los puedo asegurar. Qué importante esto. Al punto que le voy a contar otra anécdota que refleja lo que le estoy diciendo. Cuando llegó el momento de elegir secretaria, ¿qué pasó? Cada uno de los bloques quería que fuera de su color político. No se pusieron de acuerdo. De entrada armada ya tuvieron esa dificultad y no se pusieron de acuerdo. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron que iban a citar un concurso de oposición y antecedentes. Así convocaron un sábado por la mañana, un 25 de marzo, un sábado por la mañana, fuimos a las 8 de la mañana. Ahí estaba, antes de ser modificado, como está actualmente, el Palacio Municipal, que está el hall y antes había todas oficinas distintas, como están ubicadas ahora. Y ahí éramos 76 los postulantes y ahí nos tomaron el examen. La gente del Banco Rural de Recursos Humanos sería ahora, tomó el examen y lo corrigió. Y bueno, un 11 de abril yo estaba en la casa de Adriana Centurión porque éramos muy amigas. Ahora ella está radicada en Buenos Aires, pero todos sabemos que fue la primera basquetbolista de Sunchale que jugó a nivel internacional y bueno, tocaron el timbre, salió la madre y un señor llamado Carlos Toselli le dijo, vengo a buscar a Mieta. Dice, ah, sí, ya la llamo. Bueno, salí, no lo conocía yo, no conocía a ninguno de los concejales, yo tampoco. Me dijo que era integrante del Consejo Municipal y que venía a comunicarme que había resultado electo secretario. Casi me desmayé, chico. Porque a partir de ahí es como que tuve que hacer un curso acelerado, ¿no? Pero estoy feliz de haber vivido esa experiencia, realmente agradecida a la vida y nunca voy a olvidar todo lo que aprendí, lo que compartí con esa gente que fueron los primeros electos por el pueblo que representaron sus intereses, ¿no? Qué bueno, qué bueno esto de poder contar con tus historias, Mirta, ¿no? Después de 50 años, bueno, poder tener eso fresco también, ¿no? Y no olvidarse de la memoria. Recién mencionabas el Banco Rural, bueno, ese va a ser otro de los temas que vamos a abordar en esta tarde. En el rato nada más vamos a tener la visita de Luis Fisore. Claro, y Luis Fisore tuvo mucho también que ver, porque fíjate la relación que estuvo, antes de que se resolviera quién iba a ser la secretaria, el secretario ad hoc fue precisamente Luis Fisore. Pregúntale ahora cuándo vayas y te va a contar. Y el señor Raviolo fue uno de los que tomó el examen aquella vez también, empleado del Banco Rural. Mirá vos. Así que por eso te digo, todo tiene que ver con todo. Claro, y claro. Y bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Mañana es el día, lógicamente, sí, mañana se van a cumplir 50 años, pero bueno, creíamos más que válido poder adelantarnos unas horas y poder charlar con vos. Muchísimas gracias a ustedes por recordar aquel momento que fue muy importante para la ciudad y seguramente estaremos nosotros como periodistas y estaremos siempre vinculados al quehacer del Consejo Municipal, ¿no? Exactamente, porque empezaste de un lado y ahora seguís del otro. Exactamente, para no perder la costumbre. Gracias, Mirtita. Bueno, gracias a ustedes, buen fin de semana y feliz día de la patria. Mirta Rodríguez, quien se desempeñó entonces como primera secretaria del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Sunchales está informado por la radio de todos, 93.7 FM.